Vamos a cantar a cantar a los que ya miramos que cantamos acá Lo que pasa es que yo no sé ni qué era lo que pasa Como dice cuando alguien no le provoca ¡Ah! 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 ¡Ahí está mi luz! Por tres de mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aliquida Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastan unos tragos de tequila Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus besos tuve el canto de verte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que necesitas tu muerte A ti no te pregúes Quiero que se de vos no perdón No te dejame de adorar Allí en mi triste soledad Y al cabo querrás de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es parte del signo de tu vida? Acá entre uvas Siempre hay que dormir y recordar Que hoy día ni lo doyé muestras No queda más que confesar Que yo no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la vida Y hay por fin Y no cabe duda Que también de los voces cantan Cuando yo la hermosa suerte ¡Ay! Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Mientras no hay ganas de cuidar Salir corriendo y preguntar Es un destino de tu vida Acá entre uvas Siempre te voy a recordar Y no hay caminado en esta casa No queda más que confesar Que yo no puedo soportar Y que todo día ni lo doyé muestras Sin odiar Porque respiro por la vida ¡Ay! 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 ¡Gracias!